Los pensamientos e ideas de Fernando González, Gonzalo Arango, Jaime Jaramillo y Jaime Garzón están plasmados en este mural y puede que para muchos pasen inadvertidos pero están ahí con una intención, con la intención más sencilla, generar en el transeúnte la pregunta de quién son o eran estos personajes. La idea de dibujarlos ahí en la calle de acceso a la principal institución educativa de San Antonio de Prado surgió de estos tres jóvenes, hijos de ese corregimiento e hijos de ese colegio. Ellos quisieron incidir en el pensamiento político, filosófico y poético de sus vecinos, al dejar sobre esas paredes esos cuatro rostros y esos cuatro nombres como una incitación a su gente para que averigüe el aporte de esos hombres al libre pensamiento, al humanismo y a la irreverencia argumentativa. Juan Pablo Medina Pozo, estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional, impulsó a sus compañeros a dejar esa insinuación en trazos y pinturas. La herencia de esos cuatro hombres incomprendidos que en su momento se atrevieron con sus ideas a proponer un cambio en la sociedad. Para mí el Garzón significa literalmente lo que estoy estudiando. Jaime Garzón es como mi guía, por así decirlo, de la carrera universitaria que estoy cursando y ya los otros son como pensadores antioqueños que tal vez son un poquito olvidadas por la gente. Entonces la idea es como que vuelvan a la vida y la gente empieza a averiguar sobre ello. A Juan Pablo lo mueve la política y su mentor, dice, es Jaime Garzón, porque supo hablarles a los jóvenes y supo retarlos para que fueran el motor de ese cambio que aún espera. Darse cuenta que los problemas que hay en Medellín, en Colombia, también pasan en San Antonio de Prado y tenemos que estar un poquito más atentos a lo que pasa. Entonces esa es la invitación también a que los jóvenes piensen y reflexionen sobre la situación del país. Y la idea de Juan Pablo se la captó al instante su tocayo Juan Pablo Márquez, estudiante de Artes Plásticas del Instituto Bellas Artes. A mí me gusta mucho la filosofía y pues la manera que, pues el efecto que hacen las personas como cuando alguien la comprende o cuando alguien pues le gusta. Y lo que pasa con la lectura es que muchas personas como que leen autores muy aburridos o que no se sienten tan identificados, entonces no leen como amor. Entonces de pronto cuando uno lee personajes que son pues como con el mismo contexto, pues del mismo territorio, que han pasado por cosas parecidas, de pronto se lo anima más a uno pues como a interesarse en esas áreas del conocimiento. Esos murales no solo representan algo de lo que piensan los dos Juan Pablo, sino que ya hacen parte del paisaje de una comunidad que los acogió como suyos. Esos murales le ayudan a tomar una posición a la gente como diciéndole pues que el país necesita personas que pues que sean pensadores, necesita que pues y den nuevas maneras de estar conviviendo, que no sigan las personas como en esa ignorancia de todos los días me levanto a trabajar y voy y trabajo y listo. Juan Pablo advierte que para dejar la insinuación en el muro y para que ese muro fuera más que un muro, tuvo que indagar bastante sobre esos personajes y en esa indagación uno de ellos lo llenó. Pues medio me informé para hacer los murales de la vida que tuvo y pues me gusta esa iniciativa pues en ese tiempo en Medellín, ir en contra de las tradiciones y que ahora pues eso se ve como algo ridículo, por ejemplo yo vi una anécdota que decía que ellos se vestían de color diferente como para llevar la contraria aquí en Medellín que ha sido pues como una sociedad tan conservadora, tan religiosa, entonces me gusta esa, pues en ese ámbito. Estos tres jóvenes siguen de parche en las calles de San Antonio de Prado y también llevan al espacio público la historia rebelde de este país, como lo demuestra esta policarpa, tal vez el mural más extenso que han pintado. La pola, como le dicen, les quedó bonita y visible y les brindó algunos réditos cuando la estaban pintando, porque varios de sus vecinos los invitaron a unas polas para que terminaran otro muro que habla por sí solo de la capacidad artística, analítica y divergente de los jóvenes del corregimiento. Por favor si no lo sabe, cuando termine más que un muro averigüe en honor a estos muchachos quienes fueron y que hicieron Jaime Garzón, Fernando González, Gonzalo Arango, Jaime Jaramillo y Policarpas a la Barrieta. Música Música